El más allá de la piel es como una reivindicación del hecho que el cuerpo no se debe entender, no se debe entender como lo entiende toda la política neoliberal. Es una crítica de la individualización y el aislamiento del cuerpo, cómo es conceptualizado en la política neoliberal. Silvia, qué bien vernos otra vez en este sofá. Sí. He estado recordando y es la cuarta vez que vienes a Catacrac. Sí. Y cuando estábamos en la hormiga atómica estuviste otras dos veces. Sí. O sea que es la sexta vez que vienes a Pamplona, a Iruña y es como tu casa. Sí, es como mi casa, como mi familia, sí, claro. Es un gran placer estar aquí. Estamos aprovechando tu visita para presentar el último libro que salió en inglés el año pasado, que en Catacrac publicamos también en 2021, La Rua Salar en Periferia Sara Indy, y que Traficantes de Seños lo acaba de sacar ahora, que es Ir más allá de la piel. Sí. El eje fundamental, uno de los ejes fundamentales del libro es la discusión en torno al cuerpo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el cuerpo? Este es un libro que ha nacido no para mi voluntad. Fue resultado de charlas que yo tenía en la Universidad de la California, y me dijeron a la fin, bueno, vamos a hacer un libreto. Fue en este momento que yo empecé a pensar, ¿no? La temática de la charla era el cuerpo en el feminismo, en el feminismo de los años 70. Entonces yo pensé de hacer un libro que, ¿no?, se ocupaba también, reflexionaba también sobre la política del cuerpo hoy. Y todavía, ¿no?, cuando reflexionamos sobre lo que ha significado el cuerpo por la mujer, nos hemos dado cuenta que el capitalismo es como dominado, controlado, ocupado el cuerpo de una mujer de otras maneras también, muy intensa, muy invasiva. Pensamos al control, ¿no?, de la procreación, ¿no?, al rechazo del aborto, al óbligo a parir, al óbligo a procrear, a la organización de la sexualidad. Como hemos visto que la sexualidad por las mujeres no es un valor d'uso, es un trabajo, ¿no?, que a la mujer se ha obligado a usar su sexualidad, ¿no?, para reproducir los hombres, para reproducir los trabajadores. Entonces, no es un accidente, no es accidental que en los años 70 los movimientos feministas han dicho que la política feminista es una política del cuerpo, ¿no?, una política del cuerpo. También porque muy, muy pronto el aborto ocupó una posición central, ¿no?, en la crisis del movimiento feminista. Entonces, yo reflexionaba, ¿no?, los primeros capítulos del libro reflexionan sobre esta experiencia y su aspecto positivo y también los límites, porque la política del cuerpo no ha producido una estrategia, ¿no?, capaz de juntar, ¿no?, mujeres diversas. Lo que ha faltado en el movimiento feminista en los Estados Unidos en los años 70, 80, ha sido una política que no solamente fue capaz de reivindicar el derecho de la mujer de controlar su reproducción, su procreación, pero también de garantizar, ¿no?, que todas las mujeres tienen el derecho, ¿no?, a procrear, a ser madre, sin deber sacrificar su vida, sin deber enfrentar años de trabajo, trabajo e empobrecimiento. Y, por otro lado, reflexionando sobre la nueva política del cuerpo, ¿no?, esa sale de una reflexión que, a partir de los años 80, 90, hasta hoy, el cuerpo es el gran protagonista, ¿no?, del cambio social, cultural, ¿no? Hay toda una industria del cuerpo. Es un protagonismo que nace de muchos lugares diferentes, ¿no? Por un lado, que yo creo que la lucha del movimiento feminista ha dado a todos, todas, todas, una consciencia mayor, más grande, de la importancia de reproducirnos y de responsabilizarnos cerca de nuestro cuerpo, ¿no? El incremento también de las enfermedades, ¿no? Esta organización capitalista de la reproducción nos está matando. Se ha hablado mucho del COVID, no se ha hablado que el cáncer es una epidemia, no se ha hablado que se están multiplicando las enfermedades neurológicas, o el Parkinson se está convirtiendo en una enfermedad de masa. Entonces, esta necesidad y como que, ¿no?, las inversiones institucionales en la reproducción siempre más se cortan. Como que tenemos familias donde todos los miembros están trabajando todo el día. Los tiempos de la reproducción, de la vida, se están reduciendo siempre más. Todo esto ha incrementado por muchísima gente, ¿no? La necesidad de hacer atención a su cuerpo, ¿no? De hacer el futi, ¿no?, o los yogas, los que lo pueden permitir. Vamos a decir que muchas personas no tienen la medida. Todavía hay una tensión. También, como decía antes, la quirugía que te permite pensar de cambiar tu cuerpo. Y también, junto, toda una industria del cuerpo. Por ejemplo, por los mayores, hoy se dice que tú, es posible nunca ser mayor, nunca, ¿no? Basta que tú compras esto, 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 esto. Tú vas a ser, a 90 años, tú vas a ser un joven, ¿no? Entonces, hay que hoy se extiende también a los hombres, ¿no? Hay productos para depilarse por los hombres también. Toda esta tensión al cuerpo, ¿no? Yo no quiero hacer una crítica. No quiero hacer. Y todavía me parecía importante subrayar en este contexto la necesidad de no perder de vista la necesidad de cambiar las condiciones materiales de la vida. que la lucha sobre el cuerpo no sea, al mismo tiempo, una lucha para cambiar la condición, ¿no? No contra la explotación del trabajo, no contra la industrialización de la agricultura, contra la devastación capitalista de la naturaleza, todo esto. La importancia de no separar o la lucha sobre el cuerpo de la lucha sobre la condición material de la organización del trabajo y de la medida de reproducción. Reproducción que incluye no solamente el cuidado, el trabajo del hogar, pero también incluye la agricultura de subsistencia, la producción de la comida, ¿no? Y toda la defensa del medio ambiente. Y todavía, en la historia de la sociedad capitalista, hay una división sexual del trabajo. No es una cuestión solamente de performatividad. Es también cuestión de qué tipo de trabajo tú puedes buscar o no puedes buscar. ¿No? Que entonces no vamos a perder de vista, ¿no? De esta problemática. Que por muchísimas mujeres, trabajar como alma del hogar o trabajar como enfermera no era una opción. Es claro que siempre hay una opción. Tú puedes decidir de morir o no morir. Pero que hay condiciones materiales que te obligan, que te limitan. Esta es la fuente, el terreno de la lucha. O sea, que esa es un poco la fuente de preocupación también que está por debajo del libro, ¿no? Sí. Entiendo que… Es la fuente de preocupación que está debajo del libro. Entonces, por eso, he agregado también al libro capítulos que examinan cómo, a través de la diferente forma, la diferente fase de desarrollo del trabajo capitalista, también hubo políticas diferentes acerca del cuerpo. Y como, por ejemplo, la mecanización del cuerpo, que ha sido una constante, una estructura constante en la historia del capitalismo, ha cambiado de forma. Por ejemplo, con la revolución industrial, hay el terrorismo, ¿no? Que es un intento de reducir los movimientos del trabajo, ¿no? De la actividad laboral, de reducir a las funciones más esenciales. Así que, con el terrorismo, tenemos un cuerpo-máquina ideal, ¿no? La lucha contra esto. Entonces, examina la política capitalista del cuerpo, cómo el cuerpo, cómo el capitalismo ha intentado transformar el cuerpo laboral de los hombres, de las mujeres, ¿no? Siempre en función de hacerlo más funcional, a la acumulación, ¿no? Siempre en función de una explotación más intensiva de su trabajo, más invasiva, más intensiva. El cuerpo es una maravilla. Es verdad. Que tiene posibilidades increíbles. Entonces, fue como una reflexión, ¿no? De este cuerpo que ha sido producido por millones y millones de evolución y de luchas. Evolución y también evolución en contextos sociales y de luchas. Y que tiene una gran cantidad de posibilidades de creatividad. Que el cuerpo es muy, muy creativo. Es esta lucha del capitalismo, ¿no? Para encanalar su creatividad. Para destruir sus formas de autonomía. Para encanalar sus energías, ¿no? Entre los límites, ¿no? Del trabajo, de la explotación, ¿no? Toda esta guerra que el capitalismo ha hecho al cuerpo para crear un cuerpo-máquina, un cuerpo comandado, un cuerpo que no es capaz de autonomía. Que ha interiorizado los ritmos, ¿no? Los ritmos del trabajo capitalista, ¿no? Entonces, el hoyo del cuerpo danzante es también un apelo, ¿no? Como se dice, una llamada, ¿no? A redescubrir nuestro cuerpo. Angela Divis, en la última visita que hizo aquí. Sí. En un concierto que hubo en Bilbo, en Bilbao. Sí. Pues primero hubo un concierto y luego ella daba una charla. Y, bueno, comenzó la charla diciendo que esas buenas sensaciones que hemos tenido bailando conjuntamente es lo más próximo a lo que podemos sentir cuando sintamos la libertad, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Romper las cadenas, ¿no? Es como la danza, sí, como la danza, ¿no? Esto también para decir, ¿no? Que el moverse del cuerpo, ¿no? Que con el cuerpo expresamos muchísimas cosas. Y esto es una cosa nueva también. Yo creo que hoy, a diferencia del pasado, hay mucha más conciencia y también deseo de expresar cosas con el cuerpo. Es una propuesta más allá de la piel, de pensar el cuerpo como un campo abierto, ¿no? De pensarlo en comunicación con otros campos, con otras personas, con otros cuerpos. Tú piensas al amor. Tú piensas a la emoción de ver a una persona. A la emoción que nos dan la palabra. ¿Cómo es posible? Si el cuerpo es una isla, ¿por qué podemos creer escuchando una canción? ¿Por qué podemos creer abrazándonos con otra persona? ¿Por qué podemos tener tanto placer en el sexo, en el amor, no? ¿Por qué? Entonces pensar el cuerpo como un campo abierto que se relaciona continuamente con los otros, otros cuerpos, con la naturaleza, ¿no? El sol, el viento, el aire, ¿no? ¿Cómo nos cambian? ¿Cómo nos cambian completamente, no? Entonces rechazar esta visión que te limita y ver a los otros como una riqueza, relacionarnos a los otros que es una riqueza social, que es un enriquecimiento, no un empobrecimiento. Gracias. Gracias.